hola amigos como están? en esta ocasión les voy a mostrar a preparar una rica michelada y para eso lo primero que voy a hacer es la salsa base que lleva chamoy para esto no hay medidas, solamente les voy a explicar más o menos como debe de quedar, le vamos a exprimir un limón o la mitad de un limón porque si está muy jugoso, lo vamos a mezclar y le vamos a agregar chile tajín, de no encontrar chile tajín pueden utilizar chile piquín molido, ay 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 esto huele, si estuvieran aquí, huele bien rico lo vamos a mezclar bien, para que nos quede, nos tiene que quedar espeso, yo porque yo le voy a agregar todo el chile bueno amigos ya que tenemos nuestra salsa ya aquí espesita, bien mezclada, vamos a cubrir nuestro vaso, con esta salsa, así de este modo y le vamos a agregar hielo y después de eso le voy a agregar lo de una cuarta parte de kermato que viene siendo cóctel de tomate y almeja, es este miren, le voy a agregar lo de una cuarta parte de este vaso más o menos así, también le voy a agregar un poquito de salsa valentina, unas 3 gotas de sazonador magui, este que venden líquido y unas 2 o 3 gotas de salsa inglesa, ahí en la descripción les voy a dejar el nombre, como se consigue en Estados Unidos en inglés y le voy a exprimir un limón, le voy a poner por último un poquito de sal y lo voy a mezclar, ya que lo mezclaron bien, pues por último se le va a regar la cerveza, de una lata, salen aproximadamente dos micheladas y ahí ha quedado, esta es la primera versión de la michelada y ahorita les voy a mostrar hacer otra, para la segunda versión de la michelada, lo único que va a cambiar es como lo vamos a escarchar, esta la vamos a escarchar con el, esta salsa que tiene el tajín, el chamoy y el limón y después la vamos a meter aquí en el chile tajín o como les digo si no encuentran el chile tajín pueden utilizar chile piquín y así quedaría el vaso, el resto es lo mismo, espero que les haya gustado la receta, esta me la dio mi hermano ahora que estuvimos en aguascalientes, hice unas micheladas, que todo el mundo se estaba chupando los dedos y bueno, espero que me dejen su comentario, no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima, adiós.